Mi nombre es Jefferson C. Arias y en este momento te voy a presentar un poderoso y exclusivo entrenamiento en CPA. Marketing CPA, ¿qué es CPA? CPA el costo por acción. Te van a pagar una empresa CPA por cada persona que tú envíes y dejes un registro en una página o si descarga un software. Ese es el CPA, pero para trabajarlo hay que saber estrategias de marketing totalmente garantizadas. Es lo que te voy a enseñar en este entrenamiento con videos en HD y paso a paso. Ya son más de 27 cracks los cuales estoy ayudando y se inició hace un mes exactamente y estamos en una oferta súper especial. Yo creo que este es el momento en el cual tú puedas aprender CPA, una estrategia que nunca te vas a quedar sin métodos. Es una estrategia anti-baneo y toda la magia del marketing va a ir basada al CPA. Así que por favor corre ahora mismo, vas a poder aprender cómo crear páginas de cactura, cómo hacer análisis de mercado. Las verdaderas fuentes de tráfico que yo y muchos marqueteros usamos totalmente garantizadas, que invertimos dinero y perdimos. Y logramos encontrar solamente 5 fuentes de tráfico selectas. Las vas a tener para ti y vas a generar millón de tráfico a tus ofertas CPA. Así que corre ahora mismo, dale click al enlace que está en la descripción de este video y nos vemos en el entrenamiento con CPA. Que estés bien.